¿Qué es la pandemia de COVID-19? ¿Qué pueden generar tanto malestar en el común de las personas? Por ejemplo, acá tenemos a la vista la forma en que las personas en Hungría celebraron el inicio del año 2020, totalmente sin poderse imaginar lo que vendría para todo el planeta en este año 2020. Estamos a un año de este tiempo. Y en esta otra noticia, que es exactamente un año y un mes después de la anterior, dice que en enero 31 del año 2021, miles de jóvenes ultraortodoxos asisten al funeral del finado Rabí Meshulam David Soloveichik en Jerusalén. Dice claramente la noticia que las tasas de infección en la comunidad ultraortodoxa en Israel son desproporcionadamente altas, debido a que ellos no aceptan básicamente que el COVID-19 sea un problema que amerite la suspensión de sus rituales y congregaciones multitudinarias. Gracias. El objetivo de esta pequeña presentación en video es demostrar cómo no saber leer una información estadística puede generar una gran cantidad de problemas sociales, económicos e incluso de salud. La conclusión de este estudio de 40 páginas habla precisamente de la necesidad de elaborar mejores productos para diagnosticar la presencia del COVID-19, es decir, la detección del COVID-19. Hasta este punto se estaba pensando que la detección iba a ser el paradigma de solución del problema del COVID-19. Bueno, y la fecha de este documento estamos mencionando desde el 16 al 24 de febrero del año 2020. Estamos a 15 días de cumplir un año de la producción de este documento y ya en aquel tiempo el problema del COVID-19 había empezado a rebasar las fronteras de China. Uno de los importantes objetivos de esta misión conjunta es compartir conocimientos sobre el COVID-19 para aplicar en países que estén afectados por el riesgo de importar este patógeno a sus fronteras. La misión conjunta consiste de 25 expertos nacionales e internacionales de China, Alemania, Japón, Corea, Nigeria, Rusia, Singapur, los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. La misión conjunta es dirigida por el Dr. Bruce Edward de la Organización Mundial de la Salud y del Dr. Wang Yang Liang de la República Popular China. El 30 de diciembre del año 2019 se le tomaron muestras a un paciente con una neumonía de una causa desconocida. Y que se empieza entonces a comparar el genoma de este nuevo virus o de este nuevo patógeno y se le ubica dentro de la familia de los coronavirus. Ya para la fecha de la publicación de este estudio pues ya se han tomado muestras de muchas personas, especialmente de personas que han fallecido. Y para el 20 de febrero de 2020, se dice el estudio, se han acumulado 75.465 casos de este COVID-19 en China solamente. Y el mismo estudio pues ya contiene material estadístico bastante abundante de las curvas epidemiológicas para la región de China en la cual el patógeno estaba muy, muy impactante. Y aparecen ya algunos modelos del desarrollo de la epidemia hasta ese momento en la región de Wuhan donde hay aparentemente un pico y luego una declinación en la cantidad de casos o en la incidencia de la enfermedad en esa región. Esta es una de las primeras informaciones que hizo que la gente pensara que esta enfermedad iba a ser de corta duración. Ahora tenemos el dato dentro de las observaciones epidemiológicas que contiene el informe y que la subraya. Esta es la que probablemente más confusión causó en la gente que no sabe leer estadísticas. Dice, entre 55.924 casos confirmados en laboratorio reportados hasta incluso el 20 de febrero de 2020, la edad promedio es 51 años. Y dice, con la mayor parte de los casos, el 77.8% de los casos se ubican entre las edades de 30 a 69 años. Entre los casos reportados, 51.1% son de género masculino y luego 77% están en la provincia de Hubei, hasta ese momento en China. Vamos a ver aquí el dato que promovió la mala interpretación generalmente en los medios e incluso las personas que leyeron los medios. No este estudio, es la edad 51 años como edad promedio. Quiere decir que si se toman los 55.924 casos y se suman sus edades y se divide entre 55.924, la edad promedio es de 51 años. Pero el estudio dice claramente que el rango de edades de esos 55.924 casos va desde los 30 hasta los 69 años y no dice exactamente cuántos hay entre 30 y 40, entre 40 y 50 y entre 50, 60, 60, 69. No lo dice, solo dice que una edad representativa sería 51 años. Pero esto es una lotería porque bien podría ser que alguien de 30 años sea infectado por este virus como alguien de 69 años. Eso es lo que dice. Pero no dice absolutamente nada más. Este es uno de los grandes errores que han cometido los medios al empezar a divulgar que desde cierta edad hacia arriba las personas sí estaban propensas a infectarse y de esa edad hacia abajo no. Y vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud probablemente inconscientemente refrendó este punto de vista. Algo notable de este estudio es que dice precisamente que los núcleos de infección ocurren en familias, es decir, en lugares cerrados. Y 78 al 85% de los casos se han originado en ambientes cerrados donde las personas conviven bastante tiempo unas junto a las otras. En este estudio también se menciona que se ha buscado a las personas que han estado en contacto con los enfermos. Y en uno de los casos se detectó que un 3.1% de las personas que habían estado en contacto con enfermos se habían infectado. También en otro caso se detectó que los que se habían infectado al estar en contacto con una persona enferma era 0.9% y en otro caso era aproximadamente el 4.8%. Esto está dando una idea de la cantidad de riesgo que tenía una persona de infectarse al estar en contacto con otra persona que estuviera ya infectada por el COVID-19. Y la última notable información de este estudio que es bastante largo está en la página 11 de 40. Dice que para personas que estén debajo de los 18 años hay baja probabilidad de que este virus los ataque o al menos los ataque en forma grave. 2.4% de todos los casos reportados en China hasta ese momento estaban en las edades de 0 a 18 años. También el estudio indica, aunque no puntualiza con mucho énfasis sobre esto, de que la transmisión de niño a adulto es muy poco probable. Y en consecuencia será la transmisión de adulto a niño la más peligrosa. Y ahorita vamos a saber cómo es peligroso tenerse a los números nada más y entender de dónde han salido estas clasificaciones numéricas con respecto de un problema tan grave como el COVID-19. Por ejemplo, esto viene del sitio web neutral.es del 10 de marzo de 2020. Ya con graves situaciones de salud o de situación sanitaria en España y en Italia. Entonces vamos a observar que ya Italia está siendo afectada contundentemente por este patógeno. Y aquí se menciona que alguien está indicando de que la gente joven también muere. Como haciendo eco de que se pensaba en este momento que solamente las personas mayores podían fallecer o podían enfermarse de este patógeno. Incluyen aquí una noticia de la Organización Mundial de la Salud publicada en Twitter el marzo 16 del año 2020. Donde dice que existen personas que son asintomáticas bajo diferentes circunstancias y que todavía pueden generar problemas de contagio sobre otras. Y en la continuación de esta misma noticia se hace un retuiteo de lo que dijo el doctor Tedros. Que en ese momento era el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Donde dice él que esta es una enfermedad seria. Aunque la evidencia que nosotros tenemos sugiere que aquellos encima de los 60 años están en el riesgo mayor. Fíjense bien que no está diciendo que hay un rango de edades que estadísticamente están más afectados. Sino que está mencionando sobre los 60 años. Y él dice para concluir que la gente joven incluyendo a los niños también han muerto. Entonces este es el tipo de problemas que confundieron a la opinión pública. Se dividió entonces la opinión pública en dos grandes partes. Los que se creían afectados directamente por esta pandemia de una manera maliciosa. Las personas mayores de 50 o 60 años y las personas que se creían inmunes también. En algunos casos de manera maliciosa porque no caían dentro de ese rango de edades. Pero en realidad lo que dice Tedros, lo que dice China es que estas son edades promedios. La China va todavía aclarando la situación porque dice que el rango de las personas que están infectadas en China. Según lo que ellos han estudiado, va entre los 30 hasta los casi 70 años. Bueno, y una confirmación final de que este fenómeno existió. Tenemos a la vista la publicación de BBC News Mundo 21 de marzo 2020. En la que la OMS advierte a los jóvenes que no son inmunes al COVID-19. Ya para el 20 de marzo hay 11.000 personas que han fallecido a causa del COVID-19 en todo el mundo. También Los Ángeles Times nos muestra una pequeña nota del 11 de marzo del año 2020. Y donde se refiere que una persona de 32 años de no haberse fue hospitalizado con COVID-19. Hasta este momento, el parámetro de que los jóvenes no son vulnerables al COVID-19 era casi una forma común de pensar acerca de esta enfermedad. Y por ejemplo, acá dice, según los especialistas, el riesgo de la enfermedad grave debido al COVID-19 es mucho más alta para las personas mayores. Es decir, el riesgo de enfermedad grave, pero no el riesgo de infectarse. Es decir, el riesgo de infectarse está en cualquier persona. El riesgo de desarrollar problemas graves, sí, estadísticamente está comprobado de que se puede dar por motivos de la edad. Pero también por comorbilidades, las cuales se pueden dar en cualquier momento de la vida.